El alto parlante cuenta con una bobina ubicada en el interior de un imán permanente. Cuando se hace circular una corriente eléctrica variable a través de la bobina, ésta se magnetiza. Con las variaciones de la corriente eléctrica, ambos imanes se atraen y se repelen en rápidos intervalos. Esta acción se transmite al cono que soporta la bobina, el que es forzado a oscilar en forma solidaria hacia adelante y hacia atrás. Son precisamente las vibraciones de las delgadas paredes del cono las que hacen que el aire que lo circunda se acelere, produciéndose la onda de sonido. Mientras mayor es la variación de la amplitud de la señal eléctrica, mayor es el volumen del sonido generado. Mientras mayor es la frecuencia de la vibración, más agudo será el sonido emitido por el alto parlante. Existen altoparlantes especializados para diferentes funciones. La mayoría de los equipos de alta fidelidad cuentan con un parlante de forma circular o elíptica optimizados para la reproducción de los tonos graves y parlantes más pequeños para la reproducción de los tonos medios y agudos. Normalmente, los altoparlantes se confinan en cajas acústicas para mejorar la calidad del sonido.